Evidentemente, escucharte pronunciando mis pensamientos no deja de ser una anécdota. Mi línea artística, la línea creativa, realmente la sitúo dentro de la investigación de las relaciones que hay entre la sociedad digital, de lo que está pasando ahora mismo del cambio de paradigma con las antiguas formas de expresión artística. Cuando empecé a conocer los efectos que se podían dar con todo lo digital en pintura, fue para mí una revelación. Prueba, ensaya, saca conclusiones que puedan argumentar su discurso creativo. La Bella se mueve con naturalidad en el ámbito tecnológico para expandir la posibilidad del lienzo. Se plantea interrogantes que perfila, define. Explorar, mirar, sociedad, conectividad, individuo, nodo, tiempo, heterocronicidad, vacío. Silencio, no siempre tiene que provocar vértigo, puede sentirse como una ausencia disponible, deshabitada, que genera curiosidad, que nos prepara para entender este concepto, intuirlo digital como parte de la pintura y viceversa. Tenemos una excitación visual, sensorial muy importante. Entonces yo entiendo que hay que romper ciertas barreras. Las dos dimensiones, la pintura tradicional, pues probar, por lo menos experimentar un poquito, ampliar. Generar espacios más envolventes me parece, cuanto a mí no, interesante. Por eso siempre intento utilizar lo que estábamos hablando antes, el tema de lo digital, como algo, como un microscopio, ¿no? Valerme de esas herramientas para expandir y que generar esas relaciones. Música, en la propia pintura, cambiar saturación, mezclar textura, buscar que vibre, intentar que vibre la obra. Que el espectador entre dentro del paisaje que se propone, colores muy puros, cosas muy sencillas, como muy porosos, a un sitio donde relajarse, donde mirar, donde profundizar y sobre todo donde proyectar. Intento que haya movimiento, que haya grafismo, que haya complejidad, pero una complejidad muy fina. Música, en la propia pintura, el arte como ritual siempre ha sido un conjunto, un lenguaje que se hace en comunidad. Música, en la propia pintura. Música, en la propia pintura. Música, en la propia pintura. Evidentemente, el hecho de que hace dos años se hubiese decidido a aprender a usar el sistema braille no merece ser destacado más allá de una circunstancia más que probable. Not leaving us so soon, are you?